Hoy nos adentramos en la encantadora Yapatera, para deleitarnos en el restaurante de Yanitza Carreño. Gracias, Dios te bendiga. Hola, buen día, buen día, ¿cómo estás? Y aquí tenemos la menestra ya bien preparadita. El arroz. El arroz. Mmm, delicioso, está cocinado en leña, qué delicioso, uuuh, por eso tu sazón es único. Gracias por otra vez por venir a visitarme acá a mi mechita que es un hombre único hecho de mi madre y todas las metas y sueños son dedicados para ella. Ahora la tengo en el cielo y es una estrellita que me guía en cada pasito que voy y llegaré lejos. Entonces, tu mamita es la que te motiva siempre. Sí, claro, no la tengo aquí presencia conmigo, pero espiritualmente la siento aquí en todo momento. Y bueno, empecé así, chiquitito, y ahora ya estoy creciendo poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Con la bendición de Dios siempre. Ajá, porque todo negocio empieza así. Quisiera tener en mis sueños una cadena de restaurantes, una cadena, porque no quiero tener uno, ni dos, ni tres. Quiero tener una cadena de restaurantes porque en realidad son mis sueños. Y los sueños se hacen realidad. El seco de cabrito es un manjar celestial. Despierta una sinfonía de sabores en cada bocado. La carne tierna y jugosa como abrazo de oso. Se fusiona con un aroma sensacional que te hará flotar en una nube de felicidad culinaria. Es un verdadero banquete bendito por los dioses. Yo no quería creerlo, pero veo que es verdad. El cielo me está anunciando que tú me quieres besar. Y para pasar un buen rato en familia, nada mejor que un ceviche mixto. Su aroma a limón impregna el aire, con una fragancia única. El ají picante añade su pincelada de fuego, encendiendo el paladar con una travesura tentadora. Cada mordisco es una explosión dorada de sabores intensos. Feliz por la visita. Muchas gracias por la visita. Aquí es un lugar chiquito, pero con ese calorcito acogedor, que no falte el cariño, el amor. Amigos lindos que nos ven por las redes sociales, los invito a todos al restaurante Mimechita. Apoyemos a esta mujer emprendedora. Así todos ayudamos a cumplir el sueño de la señorita Yanitza de hacer crecer su restaurante. Todo ha estado deliciosísimo, muy bueno amigos. Tienen que ir sí o sí, les va a encantar el sazón. No se van a arrepentir y la van a pasar genial. Los amo mucho chicos y nos vemos en el próximo video. Chao pescado y a la vuelta el picadillo.